Comprender una ironía requiere de un esfuerzo intelectual y de algún conocimiento cultural al respecto de lo que se es irónico. O sea que requiere algo de información y algo de cultura y la capacidad de comprender cuál es el ejercicio irónico, ya sea en su parte de enfoque humorístico o en su parte de enfoque sarcástico, cínico. Bueno, cuando yo estaba hablando de los créditos UBA en su momento, yo hacía publicaciones por tuit ironizando sobre cuando sucediese la suba del dólar que iba a pasar y sobre el aumento del 50% de los alquileres, estamos hablando de un año y medio atrás. Y las personas que defendían al proyecto Macrista y las personas que decían que yo era un exagerado sobre los planes del macrismo, me criticaban y cuando yo decía que tenía correlación con intentonas de gente que estaba incluida en un proyecto anterior a nivel gobierno nacional y que de hecho se vio en las fotitos donde aparecían Tellerman y varios funcionarios de Scioli que se codeaban con el macrismo y con Scioli al mismo tiempo, iban y venían incluso en otros sectores políticos que hacían coaliciones con personajes muy puntuales, ya he citado el caso Prat-Gay, el caso Faunen, el caso Eco, el caso Donda, en fin. El caso de Narváez, el caso Raúl Alfonsín Hijo, o sea, he citado un extenso espectro electoral, más los dualdistas y demás. Con respecto a cuando yo mezclo ironías y datos muy ferozmente ciertos, por ejemplo, una ironía, yo creo que están pasando todo el día noticias de violaciones en Argentina y de turistas a los cuales les cortan la pierna, les pegan un balazo y demás, y asaltos a turistas y demás, para hacer crecer la economía turística. Supongo que lo hacen como una materia de divulgación que llame, es evidente que tienen por encima un programa que es instalar el programa de Patricia Bullrich. Y Clarín, como vocero de las leyes que quiere acelerar Patricia Bullrich, instala el relato conveniente a esa necesidad. Dentro de ese marco, el feminismo juega un rol funcional a la partida de leyes represivas que quiere ejercer Patricia Bullrich. Cuando yo digo que en vez de pensar nuestras sociedades desde enfoques creativos y que alienten la formación de personas creativas que se amplían y amplían nuestras sociedades con lo que se les aporta y lo que retribuyen y aportan desde su orientación y formación después, o incluso durante, pues no. Lo que hacemos es pensar e inculcar la formación de individuos castrados, reprimidos, reaccionarios, temerosos, y hacemos nuestras sociedades desde enfoques restrictivos. Cuando yo empiece a hablar de ciertos artículos de nuestra Constitución y de cómo son modificados en su marco restrictivo de libertades y de derechos, que se amplía la restricción en vez de ampliarse la libertad en modificaciones que pasan por legisladores y, bueno, y pasan por todo el Congreso de la Nación hasta aprobar leyes puntuales. Entonces, primero con media sanción, después con, en fin. Bueno, y luego entran en vigencia, ¿no? Entonces, explicar un poco el mapa político, por ejemplo, cuando empiece el primer periodo electoral de este 2019 en La Pampa, veremos a ciertos medios de comunicación que tendrán un programa centrado en noticias de esa zona, porque hay una cuestión de disputa, y así sucesivamente en cada lugar tendremos enfoques orientados a cuestiones estratégicas, electorales y económicas. Las orientaciones jurídicas de una nación siempre son económicas. Entonces, como en todos los lugares por donde pasa el Fondo Monetario Internacional hace un desastre de cada país, no es una... no es un dato menor el hecho de que... qué sucede con el juego de mano de obra migratoria y expulsión de migrantes y demás, qué rostros se muestran, ¿no? Esto de que Macri quiere ir a acuerdos con Bolsonaro y... que hubo... según Mumala, más de un femicidio por día en Argentina en el 2018. durante el 2018. O sea, que ha crecido... lejos de contradecirme, confirma lo que yo dije. Mientras más se ejerce desde cierto enfoque el programa de divulgación del feminismo aportado por los medios desde un ejercicio de violencia intelectual, porque hay formas éticas y formas infames de comunicar un posicionamiento ideológico y había una búsqueda ahí de generar violencia premeditadamente. Yo lo comentaba como una traición al feminismo porque estaban generando en ciertos marcos de comunicación y formas de aplicación y uso de ciertas cuestiones donde se ejercía la corrupción y era una búsqueda de impunidad. Los prototipos de articulación psicológica que la sociedad tendría en respuesta a esas situaciones, ¿no? Entre muchas otras cosas más y otras complejidades que cité y que anticipé que serían así, ocurre que si dicho dato es cierto, si entonces en el 2018 más de una mujer por día fue asesinada y dentro de todo ese número solamente creo que hicieron una separación diciendo que fueron cuatro travestisidios nada más. Bueno, en fin. No sé si ese dato es correcto o si lo dijeron. Pero el tema en cuestión es que lejos de contradecir confirma lo que yo decía. O sea, 24 horas hablando de feminismo crecieron los femicidios. Evidentemente el enfoque que se da al lenguaje en el marco educacional adeuda una forma de educación que lejos de alentar lo que debería desalentar lo que quiere enfrentar o desalentar la práctica de lo que quiere enfrentar y lejos de desalentar parece que la alienta. Hablo como cuestión psicológica, ¿no? Como cuestión cultural psicológica lo que ha instalado desde ciertas formas de uso. Y eso ocurre porque hay un grado y un gesto de hipocresía en el accionar del cómo y del qué y del para qué. Ha habido gente que se ha robado fortunas que ha ejercido censuras atroces y difamaciones atroces y el resultante final de eso es la violencia. Considero que no, que no me equivoqué en el análisis social y psicológico sobre que había gente hipócrita que sabía que estaba buscando ejercer condicionantes de violencia social en un marco donde ya existiría mayor represión, mayor represión todavía y un marco de represión económica, de privaciones económicas y todo conjugado conjuntamente como para generar un contexto completo de humillación de las personas. En ese sentido, creo que el rol que tuvieron algunos medios de comunicación fue vistiéndose de que su programación era supuestamente feminista, muy, muy feminista, radicalmente feminista, violentamente feminista, en realidad lo que encubrían era la intención del ejercicio de la violencia y de alentar a la violencia desde un marco psicológico donde se hacían determinados engaños muy violentos, por cierto, porque ejercían programaciones muy violentas y que no podían tener otra cosa que resultados muy violentos. Por eso es interesante como en mis blogs, en mi página, la página que tengo que se llama La Reconcha de tu Hermana, que es una página de humor pero también tiene noticias y cosas ciertas, mezcla cosas, tiene análisis y demás, a veces en tono de sorna pero otras veces no. Yo expresaba que desde el humor que podía demostrar como la contracara de las formas de obrar sobre la justificación del cómo la patota, yo podía explicar que se manejaban como patotas mediáticas, monotemáticas y que eso era el perfecto anillo al dedo que necesitaba la derecha a nivel nacional y hasta a veces a nivel internacional y que se podía cumplir en los hechos midiéndolos y revisándolos muy puntualmente. El tiempo y los resultados me volvieron a dar la razón en muchísimos aspectos y sentidos por eso es que hay que prestar atención cuando yo digo podemos juntar la ley del aborto legal y público con la ley de baja de imputabilidad y directamente que cierta gente no nazca. Digo, hay ciertas ironías donde yo trato de demostrar cómo el sistema termina utilizando para capitalizar de forma propia la eliminación del otro y cuando el mensaje es defender la vida defender la vida de la mujer que muchas mujeres mueren por abortos o defender la vida de los pibes ningún pibe nace chorro los pibes no son peligrosos nacen en peligro bueno ustedes verán que hay un cierto lenguaje irónico en mi página y en mi lenguaje en sí que hay mucha elaboración en ese lenguaje irónico que yo manejo y tiene muchas críticas ejerce el lenguaje irónico que yo manejo ejerce muchas críticas sociales y políticas y económicas realmente muchas críticas entonces me parece que relativizar relativizar el nivel cultural de lo que yo practico naturalmente me sale de forma natural porque es una un formato de trabajo mío que nace de haber padecido a medios infames a partidos infames a patotas infames a corrupciones infames y de mi trabajo creativo intelectual y de mi propio humor y demás verlo incompleto es es muy triste en fin y una una de la uno de los lugares donde supuestamente yo iba a trabajar tenía que ver con HBO desde mis canales de YouTube y uno de los personajes que era uno de los co-complotados con los que con los que tomaban algunas cosas que yo hacía fue este Chumel el mexicano que aparece hablando con Fiorella Sargenti en FM Metro que además cita a Malena Pichot bueno se sabe que es un enorme complot se sabe quienes aparecieron en HBO quienes terminaron se sabe por qué no quieren que yo tenga un celular con línea por qué no quieren que yo tenga una computadora se sabe muy bien por qué no quieren que tenga acceso a comunicarme con nadie que tenga complicaciones muy graves y demás se sabe lo que han negociado se sabe cuál es la cuestión de México y demás cómo hacían de cuenta que me ayudaban y en realidad estaban tratando de asesinarme un montón de personajes acá y se sabe que calle 13 discutía contra México y México bueno en fin cada parte hacía su su rol de cosas pero son argentinos los que garantizaron que cualquier mala intención pueda ser llevada a cabo y que después de usar y demás para cuando ellos vayan a culpar a algún sector extranjero va a ser a forma de chivo expiatorio cuando el negociado copartícipe lo hacen juntos ahora cuando se pagaba mano de obra extranjera de derecha para obrar en mi contra también lo avalaron o sea que después Chumal termina hablando de López Portillo López Obrador y demás cuestiones que se ve que están en mi blog en mi página o sea y eran videos mucho más antiguos tuve que republicarlos por eso es que la fecha cambió recuerden que había sido borrado mi antiguo canal de YouTube y demás entonces ahí tenés también una complicidad de Bimbo Godó y otros personajes una extensa y muy larga complicidad de muchos muchos personajes en distintos medios de comunicación Futurock tuvo la posibilidad en millones de oportunidades de permitirme salir al aire y no quiso porque ellos mismos eran parte de una estafa evidentemente si no no hubieran hecho el trabajo que hicieron en coacuerdo con la línea que tenía la Martín Fierro y Darío Nicolás Morales y otros personajes que además todas esas cosas despuntaban en negociados con macristas acá hay venezolanos que defienden al macrismo de hecho en el barrio y al mismo tiempo están en contacto con sectores con compatriotas de ellos que estaban en relación con otros sectores políticos o sea es totalmente desestabilizante las las formas de negociación que manejan después se coacuerdan con youtubers de México de Chile después ves como el encargado de edificio chileno habla de ciertos venezolanos y así sucesivamente vas a ver una cosa otra cuando ves todo completo te das cuenta que es una danza de intereses e hipocresías donde la enorme relevancia que tenía la urgencia de que yo pudiera publicar de modo con alguna continuidad y con alguna libertad era mucho más urgente que los negociados que iban a ser un montón de personajes del chiquitaje para instalar una deuda externa atroz y la destrucción total de una nación y de un continente o sea en sus fuerzas productivas y en un montón de relaciones después podríamos hablar también sobre la relación que tiene que la coparticipación de las provincias a razón de que los salarios se ven en baja y que los impuestos se ven en suba tengan le sobre más dinero a comparación de la cantidad de empleados estatales que empiezan a ganar menos en relación de lo que recauda cada gobernador van a tener posibilidad de hacer algún ejercicio demagógico de obra para ser reelectos ¿no? pagado por el propio pueblo al que cagan pero por lo menos podrán disimular o decorar algo sus falsas intenciones con ese decorado que puedan hacer con la cantidad de dinero que manejan estas cosas que no es la primera vez que digo que funcionan de este modo o sea y que se ve que tengo que repetir de vuelta que así es no sé pareciera que no no fuesen importantes y sin embargo están todo el tiempo en todos los medios de comunicación a nivel nacional e internacional pero de un modo tergiversado no desde el ordenamiento donde yo lo explico ni con la cantidad de ejemplos que yo lo explico ¿no? se ve que es mucho más es mucho más hiriente para el sistema de injusticias la forma que yo tengo de explicar las cosas con varias ejemplificaciones claro que por eso también supongo que borran muchas de ellas y censuran y por eso me copian y deforman y demás que la que tienen otros personajes pero aparte yo trabajo desde enormes limitaciones prepactadas y y preacordadas por los personajes que operan en mi contra y de verdad sinceramente están todo el día siguiéndome policías y mandándose mensajitos y demás y no son los únicos que que hacen un seguimiento muchos años llevo viviendo así y todavía no hemos visto la solidaridad de compañeros que se que la iban todos de muy de muy justicieros revolucionarios de muy justos de muy todavía no la vemos si vemos la necesidad que tienen muchos de los personajes de pedirme ayuda tanto hombres como mujeres y que pasan los años y nunca nunca retribuyen la ayuda que reciben ¿no? es algo muy interesante pero